Hace unos cuantos años salió un jueguito para Game Boy tan simple como adictivo Y a alguien se le ocurrió que eso podía ser un anime de más de 900 capítulos y 18 películas Por eso la gente empezó a pedir un resumen Así que hoy, entre los resumos y nomás Pokémon, la primera temporada Esta es la historia de Ash, un pibito común, como vos, como yo y como Gamusa Con la única diferencia es que a los 10 años dejó la escuela y la familia para irse solo por ahí a convertirse en un maestro Pokémon Pero, ¿qué es un Pokémon? Son como animales pero con superpoderes y con super evoluciones Que la gente los atrapa y los usa para pelear como si fuesen gallos de pelea Pero con caritas tiernas Animales que tienen la capacidad de desintegrarse para meterse en esas pelotas Y que se vuelven a desintegrar para viajar a otra parte En este mundo, no hay animales reales Solo Pokémon Así que cuando lo vemos a Ash comiendo carne, lo más probable es que se esté comiendo Pokémon Quizás a un Psyduck Pero no importa Hay todo tipo de Pokémon Como este que tira agua, o este que tira fuego O este que es un boxeador O este que es una piedra con brazos que flota O este que tiene una cabeza sin piel O este que tiene poderes mentales O este que es un fantasma O este que es un caballo prendido a fuego O este que tiene imanes O este que es un avestruz con dos cabezas O este que es un dinosaurio O este que es una mujer negra con beluca rubia O este que... no sé qué es Y esto que... Carajos Y este que... Que no queda claro qué es Y este que... Que es un señor Pero bueno Ash va vagando por el mundo juntando Pokémon y teniendo peleas Pero obviamente no está solo Lo acompaña en unos cuantos personajes Y son Misty Como la pibita que tiene Pokémon de pibita Brook Como el chabón que tiene Pokémon de chabón El profesor Oax Que es el Doctor House de los Pokémon Las enfermeras Pokémon Que para ahorrarse en diseño las hicieron todas iguales La policía Pokémon Que otra vez para ahorrarse en diseño las hicieron todas iguales Ash también lo acompaña en sus queridos Pokémon Una rata amarilla que tira rayos Un dragón naranja que tira fuego Un sapo que tiene una flor en la espalda Una tortuga celeste Un pájaro como cualquier pájaro Un cangrejo gigante Un gato gordo Un toro con tres colas Y una montaña de barro Y obviamente hay villanos Y uno de ellos es este pibe cancherito El sobrino de Buck Y rival de Ash Él va como si fuese un proseneta con unas minitas que lo siguen por a todos lados E intentando superar a Ash en todo lo que lo pueda superar Pero los villanos Más villanos son estos tres Dos hermanos Que creo que son hermanos Si no lo entendí Que tienen como Pokémon una serpiente Y un globo violeta que flota Y además son amigos de este gato que habla Que también es un Pokémon Los objetivos de estos tipos Es llevarse a Pikachu privándolo de su libertad Pero cual coyotes fracasarán una y otra y otra y otra vez Pero estos dos no son freelance Trabajan para alguien El verdadero villano entre todos los villanos de Pokémon Es de loco Es como un mafioso que tiene un Pokémon super poderoso que es Mewtwo Pero en este capítulo no hace nada Solo lo presentaron para que vayamos al cine a ver su propia película Cuestión que Ash y sus amigos van por la vida visitando gimnasios donde tienen peleas y ganan medallas Pero también tienen todo tipo de aventuras extravagantes Se enfrentan a un pulpo gigante que rompe todo Ayudan al fantasma de una chica que se quedó petrificada Se disfrazan de mujer Pelean con una nena con poderes mentales Ayudan a un pibe que se crió en la selva Se vuelven a disfrazar de mujer, conocen a Papá Noel, actúan en una película y se vuelven a disfrazar de mujer Y además tuvieron muchas aventuras censuradas en Estados Unidos Como cuando conocen a un Pokémon que le causa epilepsia a los espectadores O como cuando el equipo Rocket le pone un arma en la cabeza a este viejo O como cuando una vez más se disfraza de mujer pero esta vez Jessie usa altas tetas postizas Y así están más o menos 70 capítulos dilatando al momento más esperado El torneo Pokémon Que es como los torneos de Dragon Ball pero con Pokémon Ahí Ash se enfrenta a los maestros Pokémon más grosos del mundo Pero lamentablemente pierde Porque no supo entrenar a su dragón Pero al igual que Goku y Rocky, Ash está contento Porque a pesar de que no ganó Aprendió una valiosa elección Que a nosotros nos chupa un huevo porque queríamos que gane Y así, con esta simpática fiesta de Pokémon Termina la primera temporada y este resumen Esto fue Pokémon resumido sin más Hasta la semana que viene Besitos, besitos, chao, chao Y ahora para algo completamente diferente Debo ser el mejor Solo el mejor Ganar nada más Ese es mi ideal Electro, Diglett, Didera, Monkey Beano, Zorratata, Fibbo, Pichi Zikin, Jolto, Dragonite, Ghastly Pony, Tavapurion, Poliwad, Butterfree Pokémon, bajaré sin parar De aquí a allá Liberaré mi poder interior Venomoth, Poliwad, Nidolin, Nogoldook Ivesaur, Glimmer, Victivel, Moltres Nidoking, Farfetch'd, Abla, Shigglypuff Kingler, Raijon, Craftable, Whippyfuss Pokémon Univor, Trouf, Paci, Raijon, Nidolin, Chim Univor, Trouf, Paci, Raijon,джok, Raijon Gracias por ver el video.